Hola, soy presidente del CEI, del Comité de Ingeniería Industrial de UNIBE. Le quiero dar las gracias a todos porque a pesar de los inconvenientes están aquí y paso luego a darles las bienvenidas en nombre de la Universidad Iberoamericana UNIBE, la Escuela de Ingeniería Industrial y de Sistemas y por último el Comité de Estudiantes. Este día de hoy es el segundo día de la charla que tenemos planificada. En este día nuestros expositores son Héctor de los Santos y Laura Estrella. El Héctor de los Santos es egresado de INTECH y actualmente es ingeniero de manufactura en COMBATEC. Hoy nos trae el tema del uso del 6 Sigma en la industria de dispositivos médicos. Y por otro lado tenemos a Laura Estrella, egresada de UNIBE, quien hoy en día es coordinadora de proyectos para el Caribe y Centroamérica. Y hoy nos trae su tema, la calidad de la ingeniería de proyectos. Gracias a todos por su participación. Héctor, te doy la palabra. Que disfruten. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor de los Santos. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el uso de las herramientas de INTECH SIGMA en proyectos de mejora en la industria de dispositivos médicos. Soy egresado del INTECH, de la carrera de ingeniería industrial. Tengo un máster en gestión de calidad y reingeniería de procesos de la EOI. Dentro de mis certificaciones poseo una certificación del INTECH SIGMA Yellow Belt, el CUM, partido a través de la plataforma digital EDX. Tengo la certificación INTECH SIGMA Green Belt de la ASQ y por igual de la EOI. En esos momentos me encuentro trabajando para obtener la certificación de Quality Engineering de la G. Dentro de mi experiencia profesional, inicié en el 2016 como pasante de Expert Parts en Electronics. Luego pasé al Departamento de Operaciones de Calidad, como técnico de operaciones de calidad. Tengo por igual. Luego pasé a ser supervisor de producción en Vibram Medical Inc. y actualmente me encuentro laburando en la empresa Combatec como Global Manufacturing Quality Engineer para sostener Ingeniería. En la industria de dispositivos médicos, nosotros tenemos lo que son las Good Practices, que son las GHP, que se dividen de la siguiente manera. Las GMP, que son las Good Manufacturing Practices, que esos están contenidos en el CFR, por igual que las otras prácticas. Esta en especial rige lo que son esas monoprácticas que utilizamos dentro de nuestro proceso de producción, distribución, comisión y diseño de producto. Tenemos las GLP, que son las Good Laboratory Practices. Tenemos las GDP, que trabajan en conjunto con las GMP, que es una subdivisión dentro de las buenas prácticas de manufactura, que son los Good Documentation Practices. Y las GCP, que son los Good Clinical Practices. Esos se utilizan tanto para el diseño como para el uso de los productos. Las GMP son un sistema que se utilizan para asegurar que los productos se manufacturen de forma consistente y de acuerdo a los estándares de calidad. Cuando nos referimos a consistencia de los productos, nos referimos a esas prácticas que permiten esos estándares, como lo es la ISO 13485, que es, al igual que la ISO 9001, la ISO de calidad. Hay algo peculiar con la ISO 13485. En el año 2000, las industrias de dispositivos médicos todavía se estaban rigiendo por la ISO 9001, pero por la necesidad de tener una ISO más enfocada a este campo, que estaba en constante crecimiento, se creó la ISO 13485, que actualmente se encuentra en la versión 2016. Esta nos permite también controlar los diseños de nuestros productos, control de la documentación, control de producción y procesos, actividades de aceptación del producto, records, cuando hablamos de records, hablamos de todas las evidencias desde cuando se diseña el producto hasta cuando se entrega al cliente. Y básicamente, yo les voy a explicar el control de producción y procesos dentro de una empresa de dispositivos médicos a través de la 6M. En mano de obra, nosotros utilizamos una vestimenta especial, utilizamos batas, gorros, cobertores para los zapatos, guantes, dependiendo del tipo de cuarto en el que estemos utilizando. Según nuestros estándares, todo personal que se encuentre laborando en una industria de dispositivos médicos tiene que estar capacitado de acuerdo a las funciones que estará realizando. A través de los métodos tenemos los procedimientos y las cualificaciones, que también son conocidas como validaciones. Dentro de las maquinarias tenemos el punto más importante, que es el proceso de cualificación, ya que en ese proceso es donde inicia todo para una maquinaria, ya que la vida útil de esta se controla a través de la validación, que ésta iniciaría con la comisión de esta máquina, luego por el proceso de validación, mantenimiento, y ya cuando esta máquina llega a su vida útil, cumple con su vida útil, pasa por un proceso de comisión. Los diseños que se controlan a través de las validaciones y los controles de proceso, mantenimiento, o las inspecciones que se le hacen a los equipos y los ajustes del lugar. El medio ambiente. Todo dispositivo médico es manufacturado bajo un cuarto controlado. Nosotros tenemos cuartos ISO, que se controlan a través del estándar 1464-1-2016, o tenemos cuartos controlados, que son cuartos que imitan el ISO 14644, pero solo se controlan los parámetros de temperatura y de humedad. No se controlan otros parámetros como particulado, como la presión relativa, y solamente, como Ken dice, se hace este control para el cuarto, para el confort de los empleados. Dentro de la medición, tenemos los equipos que se utilizan para medir tanto características, atributos, como variables dentro de nuestros productos. Estos equipos se utilizan tanto en el proceso de producción como tanto en el proceso de calidad. Esos equipos llevan una cualificación, una validación especial que se hace a través de las herramientas del Measurement System Analysis. Y la materia prima, que básicamente tenemos especificaciones para esa materia prima, basada en los parámetros que tenemos en nuestros procesos, y a su vez, la materia prima tiene que ser cualificada. Cuando os hablamos de Lean Six Sigma, veremos dos conceptos relacionados a cada uno. Cuando escuchemos Six Sigma, vamos a escuchar sobre reducción de variabilidad en los procesos. Cuando hablemos de Lean, estaremos hablando de eliminación de los desperdicios. Y cuando combinamos estas dos, buscamos eliminar desperdicios dentro del proceso, reduciendo la variabilidad de los procesos, y a su vez, agregando valor. Esta es mi experiencia con Lean Six Sigma en los últimos cuatro años. Yo he aprendido que una de las herramientas más importantes es el benchmarking, ya que es un análisis estratégico que se hace con otras compañías para conocer cuáles son esas mejores prácticas que ellos utilizan para eliminar desperdicios y para agregar valor. Dentro de los sistemas operativos, toda empresa que quiera orientarse a trabajar bajo las herramientas de Lean tiene que definir un sistema operativo basado en la excelencia operacional, basado en el justo a tiempo y Yidoka, y ya en la parte inferior, todas las herramientas que incluyen el Lean como tal, como Value Stream Mapping, 5S, Single Minute Exchange of Dive, que es el SMED, el Total Productive Maintenance, el Kanban, gestión visual y los KPIs. Dentro de Six Sigma, siempre escucharemos el ciclo D-MIKE que se utiliza para gestionar proyectos, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Dentro de definir, nosotros definimos el equipo que va a estar dando soporte a ese proyecto. Tenemos las herramientas de BrainStorming para entender cuál es el scope de nuestro proyecto y cuáles procesos vamos a estar impactando dentro del mismo. Los diagramas de flujo que nos ayudarán a identificar esas oportunidades dentro de nuestro proceso y nos hará entender cómo se manejan nuestros procesos. Otro diagrama que se puede utilizar en la fase de, que es bien famoso, es el SIPOC o el SIPOC, que fue el que explicó Alejandro en la presentación del lunes, que entra dentro de los diagramas de flujo a su vez. Y el Project Charter, donde básicamente nosotros en una página definimos cuáles son los objetivos, alcances, cuáles son las partes interesadas de nuestros proyectos y cuál es el proceso a ser evaluado. Dentro de la fase de definición, utilizamos el Project Plan para tener a nuestros stakeholders al tanto sobre las actividades que se van realizando durante el proyecto. Tenemos la matriz de riesgo. Actualmente se utiliza mucho el término riesgo, tanto para proyectos y procesos y productos por igual, ya que dentro de nuestros procesos buscamos la forma de correctamente mitigar, transferir esos riesgos. La matriz de priorización, ya que como la empresa está trabajando básicamente con otros proyectos, tenemos que entender cuál es el nivel en el cual está nuestro proyecto dentro de dicha matriz. Para la fase de medir, utilizamos la herramienta de root cost análisis. Básicamente utilizamos un one-pager en el cual nosotros identificamos cuál es nuestro problema a través de las 5W más 1H, los 5 por qué de estos problemas, los fishbone para identificar esos facts o esos potenciales hechos, el gap análisis para identificar qué dicen nuestros procedimientos en contra de lo que se está haciendo actualmente, actualmente y el pareto para identificar sobre cuál defecto o sobre cuáles defectos debemos priorizar a través de la regla del 80-20. En esta fase también tenemos que levantar datos. Esos datos pueden venir de las inspecciones que realiza tanto calidad como realiza manufactura, los estudios de tiempo, análisis de demanda. Esto ya porque podemos entender que un proceso, si va a ser descontinuado, no vamos a trabajar en él porque no vamos a estar invirtiendo esfuerzos sobre algo que puede ser descontinuado y el análisis de los ocho desperdicios. En la fase de medir entra un tema que es bien interesante porque nos va a estar ayudando a identificar cuáles son las causas que generan variación sobre el proceso. Utilizamos los Measurement System Analysis que cuando tenemos data atributo utilizamos el attribute agreement para identificar qué también se está manejando nuestro operador o nuestro proceso en contra de un estándar y los GRR o los GRNR que eso se utiliza para equipos de medición que generan data variable. Hacemos pruebas de normalidad para entender si nuestra data se comporta a través de una distribución normal o si requerimos transformarla, el Box Plot, los Run Chart, correlación y regresión y capacidad que luego conocemos como CPK o PPK. CPK para qué es el coeficiente de cómo se encuentra esta data centrada y el PPK que es el de la capacidad real. Dentro de la fase de analizar utilizamos estas herramientas. Dentro de las pruebas de hipótesis tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer cuál es nuestro nivel de confianza y de significancia. El de significancia que es mejor conocido como alfa. También utilizamos los T-Test que esos se utilizan básicamente cuando tenemos media sobre una data y esa data tiene que ser variable. chi cuadrado, ese es para varianza y la data tiene que ser variable por igual a nova que ese lo utilizamos cuando queremos comparar más de dos muestras y tiene que ser data variable y el de proporción que es para data atributo. Y tenemos que identificar los dos tipos de errores. El error tipo 1 que es cuando nosotros nosotros rechazamos producto bueno por malo que es mejor conocido como el error del manufacturero y el tipo 2 que es cuando aceptamos producto malo y cuando se lo enviamos a nuestros dos clientes que es el error del consumidor. Dentro de la fase de improve tenemos DOE RCA básicamente nosotros realizamos un DOE y luego si vemos que nuestras causas siguen estando presentes hacemos un RCA igual que en la primera fase. Y utilizamos las herramientas de Lean como Visual Management como 5S Kaizen y Standard Work. Para control ahí vamos a la parte de análisis de riesgo del proceso y del producto. Hacemos Risk Assessment o análisis de análisis de riesgo Hazard Analysis por igual que son esos análisis que se hacen para saber qué tan peligroso es ese 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 defecto que tienen nuestros nuestros productos en caso de que tengamos uno. El UFMA que es el Use básicamente nosotros en este FMA describimos cuáles son esos modos potenciales de falla en los cuales pueden incurrir nuestros clientes a la hora de usar nuestros productos. El D que es el Design Filler Mode and Effect Analysis aquí básicamente nosotros tenemos todos los modos de falla que pueden venir del diseño como tal de nuestros productos. Y el Process FIMA que este nosotros lo utilizamos para entender cuáles son esos modos potenciales que pueden generar nuestros nuestros procesos sobre nuestros productos. Y el Quality Control Plan que aquí documentamos todos esos controles a través de las de las inspecciones que tenemos que tenemos en place. Mi experiencia como Green Bell en empresas de dispositivos médicos yo he realizado proyectos de integración de subensamblajes. Nosotros ahorramos en esa línea en labor y en y en maquinaria siendo 35 mil dólares. Aumentamos la eficiencia en un 63% y reducimos el inventario de ese producto en un en un 100% que representó un 15% del espacio total de ese de ese cuarto. Básicamente nosotros teníamos dos dos procesos que estaban estaban desconectados y lo que hicimos fue que lo conectamos e hicimos un solo proyecto incluso en el espacio que representaba esa línea nosotros colocamos otra línea de de producto final que ayudó en aumentar la eficiencia de esa familia de producto en un 63%. Nosotros analizamos otro sub que teníamos nosotros hicimos un un rediseño a nivel de cómo se iba a estar ensamblando ese ese producto con el departamento de R&D ahorramos el labor y en maquinaria 110 mil dólares aumentamos la eficiencia en un 63% por igual y reducimos el inventario en un 65% y un 7% del espacio total del cuarto de del cuarto de producción. Básicamente antes teníamos un sub que no era estándar y lo que hicimos fue que utilizamos una de las metodologías que utiliza Toyota para el diseño de los alternadores cuando ustedes vean un un Toyota Corolla un Toyota Camry una Toyota Prado todos esos vehículos utilizan el mismo alternador porque básicamente ellos desarrollaron un proceso en el cual ellos solamente diseñan una una sola parte y cuando se instala sobre sobre ese carro se hace en otra en otra línea yo tengo unas bibliografías recomendadas que son las que yo utilizo en mi día a día como profesional de calidad número uno yo utilizo este libro cuando realizo proyectos enfocados a ahorro a reducción de de los de los defectos que producen dentro de dentro del proceso utilizo este para entender ciertos aspectos de cómo nuestras regulaciones impactan nuestros nuestros procesos yo lo uso este libro para tomar para tomar decisión sobre ciertos puntos que no están definidos explícitamente en nuestros procedimientos y el de CQE básicamente yo lo utilizo para entender cuáles son esas herramientas que yo debo utilizar cuando desconozco a lo que me voy a estar enfrentando tienen preguntas comentarios comentarios hola Héctor quisieras las preguntas al final o lo hacemos en este punto podemos hacerlo en este punto ok pues chicos tienen el chat pueden verlo ahí al lado derecho por favor nos van poniendo las preguntas en el chat para que Héctor vaya respondiendo las mismas Héctor yo tengo una pero mi chat no funciona yo te lo voy a hacer por aquí yo vi ahorita que tú mostraste unas cajas sobre para para demostrar cuáles son los los urgentes y no urgentes esa misma entonces cuál es si me podía por favor repetir cuál era la diferencia entre uno y otro ok esa es una representación gráfica de una matriz de riesgo básicamente nosotros lo que nosotros la utilizamos de de la siguiente manera en combatec nosotros para priorizar nosotros colocamos aquí en rojo cuáles son esas tareas que tienen que ser completadas en menos de un día las que no son urgentes son aquellas que son completadas en dos o tres semanas las que no son importantes son aquellas tareas que dentro de nuestro dentro de nuestros proyectos que como que no casi todos son sobre validación son aquellos que no tienen impacto regulatorio y aquí en la en la caja azul nosotros colocamos esas tareas que son de otros de otros departamentos que no son urgentes y básicamente a medida de que el timeline del proyecto va caminando nosotros lo vamos cambiando de una caja a otra hay otras metodologías como estas que son las de scrum que se ven los los proyectos por por sprint los sprint son fases de esos proyectos un ejemplo en la primera fase que puede ser un ejemplo Six Sigma que puede ser definir ese sprint va a durar cuatro cinco o cinco semanas y se coloca básicamente en este mismo formato entendiste necesitas clarificación muchísimas gracias todo perfecto muchísimas gracias ahora pasamos a la siguiente pregunta que dice cuál RCA es considerado el más utilizado o importante en la industria ok me imagino que preguntan dentro de las herramientas nosotros dentro del root cause análisis la herramienta que más se utiliza es el es el Fishbone plus Six M nosotros utilizamos mucho esta herramienta porque básicamente trabaja con los brainstorming y nos permiten encontrar cuáles son esas ideas o esos posibles hechos que nos puedan estar generando esa situación pero básicamente dentro de las tres experiencias que yo he trabajado esta es la herramienta que más se utiliza tanto para para documentar documentar RCA que así se llaman dentro dentro de nuestro proceso así que muchas gracias tenemos otra pregunta por aquí que dice qué recomendaciones nos haces para poder aplicar este conocimiento de libros en nuestro día a día para lograr ese enfoque en la calidad de nuestros productos número uno entender si es en el mercado laboral entender si nuestra empresa utiliza o necesita utilizarlas nosotros tenemos que romper ciertos paradigmas que tienen las compañías cuando nos insertamos al mercado porque llegamos a una compañía que no utiliza ninguna de estas herramientas y nosotros como profesionales tampoco les estamos dando uso yo lo que siento que no hay que tener miedo y si vemos alguna situación en el cual podamos aplicarlas no podemos dudar uno de los ejemplos que yo tengo en la compañía en la que yo laboro actualmente nosotros no realizamos measurement analysis es una compañía que tiene 20 años aquí y el procedimiento se creó ahora y el procedimiento básicamente lo creé yo porque vi que esa era una de las necesidades más grandes que teníamos como compañía y que nos hacían falta dentro de nuestro proceso muchísimas gracias entonces te dejamos proseguir bueno o concluir para dar paso a la siguiente fase ok bien muchas gracias a a a principalmente que fue la que me la que me dio la la oportunidad de estar con con ustedes hoy si tienen alguna duda pueden contactarme a través de mi whatsapp personal de mi correo o de mi linkedin si quieren conocer sobre más libros herramientas cursos estamos a la disposición no duden en escribirme por favor muchísimas gracias Héctor nos ha encantado tu exposición el día de hoy doy paso entonces a las chicas que van a continuar ahora bien muchas gracias pasan buenas noches ok Luisa hola me escuchan si te escuchamos ok hola muchas gracias Héctor por tu presentación buenas noches quería aprovechar este momento para introducirle el nuevo comité a las personas que no pudieron asistir a nuestra última charla Eduardo si tú puedes gracias para los que no me conocen mi nombre es Luis Estrella y yo soy su vicepresidenta tenemos a Ana Brugal como presidenta a Laura García como secretaria a Eduardo Simó como director de logística y actividades a Gabriela Rodríguez como directora de relaciones públicas a Eneida Rodríguez como directora de gestión académica a Jan Tolari como subdirector de logística de actividades y a Jorge Riz como subdirector de gestión académica ya hoy sería el último día de charlas pero ambas van a estar en el YouTube de UNIBE que se llama UNIBE en línea pegado entonces para los que no pudieron asistir a la primera charla o los que quisieran ver las charlas de nuevo ya la primera está en el YouTube bajo el nombre Escuela de Ingeniería Industrial Evento Calidad 101 a continuación tenemos a Laura Estrella una egresada de UNIBE y presidenta del CEN como dice la ingeniera ya hace un tiempecito tiene cinco años de experiencia en consumo masivo y experiencia en la inteligencia de negocios ella es la coordinadora de proyectos en RB para el Caribe y Centroamérica y nos va a estar hablando sobre la calidad en la ingeniería de proyectos un segundo buenas noches un segundito me ven bien denme un momentico para presentar te vemos te vemos y te escuchamos excelente si la pregunta era me escuchan bien no si me ven bien de mucho necesito para proyectar la presentación esperen aquí déjenme ver cuando ya vean déjenme saber cuando ya vean mi pantalla por favor se ve listo buenas noches mi nombre es Laura Estrella así como mencionó Luisa Luisa es mi hermana para los que no saben soy egresada de UNIVE de la Escuela de Ingeniería Industrial valga la cuña ¿verdad? actual y hoy le estaré hablando de la calidad en la ingeniería de proyectos gracias quiero tomar el tiempo gracias Héctor por tu presentación de hecho me alegra que nos conversaste de tu experiencia previo a mi presentación dado que tenemos muchas similitudes o sea lo que tú haces y lo que yo hago en el día a día se cruzan de hecho si laboraramos juntos fuéramos mejores amigos como diríamos en RV entonces antes de iniciar para hablarles un poquito de mí quien es Laura como ya yo le mencioné soy ingeniera industrial egresada del 2015 no hace tanto como dijo Luisa tengo una especialidad en analítica de negocios de UPenn vía Coursera y actualmente me desempeño como coordinadora de proyectos de no innovación para Latinoamérica de hecho me lo acaban de actualizar esta semana laboro en RV en RV para los que no conocen RV localmente RV es una empresa británica ingresé de hecho a la empresa cuando éramos Mitch Johnson Nutrition para los que quizás hayan escuchado ese nombre inicié mi carrera ahí como como pasante después pasé a ser coordinada especialista perdón de efectividad de ventas médicas duré tres años y medio como especialista de negocios bajo ese departamento después ahí se surgió la oportunidad de coordinación de proyectos donde inicié la posición creé la posición y mi scope ahí fue Caribe y Centroamérica como mencionó Luisa por aproximadamente año y medio y iniciando el 2021 me abrieron el alcance a Latinoamérica específicamente para proyectos de no innovación que serían proyectos de mejora continua proyectos de calidad y ahorros para hablar un poquito de RV para aprovechar este es el logo de RV RV se conocía antes como Reckitt Benckiser estas son nuestras líneas de productos seguramente muchos de ustedes y gracias a la pandemia están muy familiarizados con ellos Reckitt Benckiser tiene tres unidades de negocios que es la de salud higiene y nutrición yo actualmente laboro como coordinadora de proyectos para salud y nutrición porque con esto tengo la dicha de trabajar directamente con lanzamientos y mejora de proyectos que impactan estos proyectos estos productos perdón productos como Ditol que son jabones y desinfectantes para el cuerpo Durex Alacta Plus que seguramente muchos de ustedes vivieron Alacta Plus durante su infancia sustagen por igual Enfamil leche de crecimiento y Nutramigen y también las cremas de BIT que son las cremas depiladoras para el cuerpo entonces mi día a día es manejando todos estos productos y apoyando a Mercadeo al equipo de Supply a quien sea que tenga una iniciativa que vaya a crear una mejora en el revenue del producto o en el margen de producto o cualquier cosa que nos pueda ayudar como empresa en general Ahora para iniciar ¿Qué es un proyecto? Héctor habló un poquito sobre el tema de que si queremos tener una implementación tenemos que tener un equipo de proyecto entonces para iniciar un proyecto tenemos que tener el concepto claro y entender que un proyecto es un proceso temporal donde se va a tener una idea inicial se va a tener fases definidas para al fin llegar a un objetivo final y tener todo establecido para que pueda correr por sí solo ahora un proyecto puede ser tanto como el desarrollo de un producto nuevo tanto como una mejora de empaque como quizás un recall por ejemplo puede ser que una empresa yo tengo este lapicero y yo sé que el lote X tiene problema con la tinta entonces un proyecto puede ser el trabajo de un recall de yo retirar el producto a un consumidor y buscarle la mejora a ese producto en fin un proyecto no es una operación rutina no es que cada cosa que hacemos es un proyecto sino el proyecto es creando una operación nueva algo completamente nuevo estableciendo todo y dejándolo definido para que después la empresa corra y haga esa operación por sí sola como mencioné el proyecto se considera un conjunto específico de operaciones diseñar para lograr ese objetivo singular ya sea verdad como dije ya sea ese recall diseñar ese producto nuevo mejorar el empaque etcétera ¿qué es la gestión de proyectos? entonces tenemos un proyecto pero después tenemos el gestor de proyectos la gestión de proyectos se define por la PMI el Instituto Internacional de Proyectos como la aplicación de conocimientos habilidades herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto si volvemos al ejemplo que estaba mencionando Héctor ahorita digamos si queremos implementar un sistema o pasar a una auditoría de ISO en específica ahí agarramos los conocimientos que tenemos de la ISO las habilidades que tenemos dentro del equipo las herramientas que serían ya la documentación los cursos etcétera y las técnicas para poder completar el objetivo de ese proyecto y quien se encarga de la gestión de este proyecto bueno el PM muchas van a escuchar cuando ya empiecen a elaborar o en textos van a escuchar esa abreviación de PMO que en inglés quiere decir Project Manager Management Officer o sea el oficial del manejo de proyectos PM Project Manager o coordinador de proyectos en fin el gerente de proyecto el gestor de proyecto no es el líder de proyecto sino es el que gestiona y asegura que el objetivo se cumpla no necesariamente el gestor del proyecto es que se le ocurre la idea quizás digamos tomando el ejemplo del lapicero queremos sacar un lapicero rosado mercadeo quizás diga mira yo veo la necesidad de un lapicero rosado porque por ahí viene el día del amor y yo sé que eso se va a vender muchísimo entonces el mercadólogo va donde el gestor de proyecto le dice la idea y el gestor toma la información y dice qué tenemos que hacer para poder llegar a ese objetivo final para poder llegar a ese objetivo final seguimos diferentes fases de hecho estas fases a mí por eso que me encanta tanto los proyectos y obviamente está tan conectado al tema de calidad para los que conocen la rueda de Deming quizás o han visto en calidad lo que es el TQM la gestión de calidad total es un círculo o la mejora continua ¿verdad? vemos un círculo donde tenemos pasos que debemos debemos seguir para llegar al punto final y al final se vuelve este ciclo ciclo vicioso que seguimos una y otra vez para poder llegar a ese objetivo entonces el primer paso llega el mercadólogo con esta idea entonces tengo un concepto tengo que analizar si es factible o sea ahí tenemos concepto y factibilidad ahí también el gestor de proyectos analiza todas las actividades para llegar a ese objetivo final y revisa los tiempos Héctor nuevamente mencionó él mencionó los diagramas de Gantt los famosos timetables entonces ahí coordinamos las fechas y podemos establecer mira dado los requerimientos y lo que tú quieres para el lanzamiento nos da para digamos noviembre 2021 como ejemplo y muy importante ahí también en esa parte inicial se hace la revisión de riesgo como lo que Ana le preguntó a Héctor hay diferentes metodologías para analizar los riesgos pero es de suma importancia y después más adelante van a entender por qué la revisión de riesgo es lo que nos va a dejar nos va a poder identificar dónde pueden estar las fallas de calidad más adelante y esto no necesariamente falla de calidad de un producto porque así como bien saben pueden aplicar esta misma metodología ya sea al mundo de servicio ya el segundo paso sería el desarrollo ya tenemos la idea sabemos los riesgos sabemos tenemos una idea de qué es lo que queremos ahora hay que plantear ¿verdad? hay que documentarlo y así perdón y asignar tareas entonces ahí es donde nos reunimos con el el equipo de proyectos y empezamos con el desarrollo del proyecto en sí nos alineamos los objetivos nos acordamos tiempos y tomamos en consideración y vemos cómo en práctica nos van a impactar los posibles riesgos y restricciones que quizás tengamos más adelante también vamos a hablar de las de las restricciones que aplican en este segundo paso ya cuando hemos alineado con el equipo ejecutamos como decimos aquí le damos para allá entonces y muchas veces caen bajo cadena y como gestor de proyectos le damos seguimiento ya sea como acuerden con el equipo ya sea semanal ya cada dos veces ya cada dos días perdón y claro también todo depende de la metodología y al final con todo ese seguimiento con toda esa ejecución tenemos una entrega final que es lo que nos hace a todos felices ¿verdad? poder entregar ese proyecto pero debemos completar estas cuatro fases con cero desviaciones a las especificaciones del proyecto volvamos al ejemplo del lapicero quiero un lapicero rosado hablamos con mercadeo gestionamos con el equipo aseguramos ya cuando estamos en la fase de ejecución quien estaba encargado de hacer la compra compró tinta roja en vez de rosada son cosas que pasan entonces ya ahí tenemos un riesgo entonces decimos cumplimos con el tiempo o tomamos más tiempo para poder solicitar la tinta correcta porque en fin mercadeo no quiero un lapicero rojo mercadeo quiero un lapicero rosado y eso es simplemente uno de los puntos que se pueden resaltar a través del proyecto entonces cuando pensamos en la calidad de proyectos tenemos que pensar en dos factores vamos a tener un consumidor final sea quien sea ya sea una implementación interna de la empresa o un producto que vamos a lanzar en la calle tenemos clientes que exigen calidad y si volvemos al ejemplo del lapicero puede ser el cliente que me compre el lapicero o hasta el mismo mercadólogo que me está haciendo esa solicitud y también la organización por la cual laboramos promete la calidad porque si no le damos esa calidad si no proveemos esa calidad vamos a caer ¿verdad? no 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 vamos a hacer mala referencia o sea la gente va a decir no, no compré eso porque no sirve entonces al final el coordinador de proyectos asegura que estos dos se unifiquen y vivan felices juntos entonces para dar un refresh de qué es la calidad que los que asistieron el lunes se explicó bastante bien realmente la calidad de la perspectiva de proyectos puede variar dependiendo de la persona dependiendo de quién en tu equipo de proyecto le estés preguntando hay muchos temas comunes como son la calidad final del producto ¿verdad? quizás calidad diga la minimización de los defectos de esos productos quizás logística o supply diga mira que sea un proceso clean limpio y eficiente la percepción del cliente final o el sistema total que permite la creación de este producto o sea que es un tema multifactorial y cada quien al momento que vaya a ejecutar un proyecto cada quien va a tener su interés personal entonces yo como gestora de proyectos tengo que asegurar que todo el mundo se mantenga bien feliz y que su concepto de calidad esté claro en este proyecto en fin la calidad a nivel de PMI que también tomé esto directamente del PMBOK que es el libro principal para la certificación de PMI ellos de hecho ellos tomaron esta definición de la ISO 9000-2000 la calidad la definen como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos nuevamente que cumpla con los requisitos pero de acuerdo a quien entonces es muy importante que el gestor de proyectos plantee bien claro en esos riesgos en esa etapa de desarrollo cuál va a ser la definición de calidad al final de todo el proceso pero al final del día no importa lo que te diga mercadeo lo que te diga supply lo que te diga finanzas los proyectos que se entregan se deben entregar dentro del presupuesto que no se entreguen dentro del presupuesto del tiempo al final no tienen éxito ¿verdad? por eso es que nuevamente digo tenemos que tener bien definido cuál sería el objetivo final para este entregable si la calidad entregable es deficiente el proyecto fue en vano porque nuevamente volvemos al ejemplo del lapicero si al final yo entregué un lapicero rojo todo el trabajo y el esfuerzo fue en vano porque ese no fue el objetivo final no tenía la calidad esperada como mercadeo solicitó entonces al tema de las triples restricciones como mencioné al inicio en el ciclo de proyectos en la segunda etapa tenemos el desarrollo en donde debemos contemplar tres restricciones costo del producto el tiempo que nos vaya a tomar ejecutar este proyecto y el alcance del proyecto es un lapicero por empaque son dos lapiceros por empaque definitivamente tiene que ser rosado o puede variar dentro de un cierto grado de color cuando hablamos de costo mucha gente dice que calidad no 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 me traiga algo de buena calidad en el empaque no lo más barato vamos a darle para allá eso eso es un mucho problema o tener que hacer revisiones que se yo revisiones militares revisar cada 100 unidades porque vamos a eso no 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 eso no vale la pena no 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 esta es la cara que yo le pongo porque al final la calidad no necesariamente quiere decir un aumento de costo como decía Philip B. Crosby la calidad es gratis la calidad al final paga porque la calidad asegura un proceso bien hecho el otro factor es el tiempo cuando hablamos de calidad y y revisión de los tiempos y darle tiempo a los compañeros del proyecto a que tengan tiempo a realizar sus tareas la gente diría no 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 yo necesito eso para mañana olvídate de eso si vamos a eso rush vamos a salir de eso de una vez porque yo necesito de todo ya nuevamente esta es mi cara porque siempre va a haber una urgencia pero es mi responsabilidad como la gestora de proyectos establecer la importancia de tener un tiempo determinado para poder completar las tareas decimos que no hay tiempo pero al contrario decidimos no utilizarlo sabiamente cuando tomamos nuestro tiempo es como cuando vamos a estudiar para un examen yo tengo un examen digamos de cálculo 1 no es lo mismo yo tomar media hora antes del examen para repasar cualquier formulación o mejor dicho vamos a utilizar lo que me encanta me encanta este ejemplo vamos a utilizar Johnny a los que han tomado estática con Johnny no va a ser que ustedes se van a memorizar momento de inercia media hora antes del examen porque al final la calidad de su respuesta no va a valer al contrario lo correcto es tomar una o dos semanas previo al examen sabiendo cuál es mi fecha final y prepararme para esa examinación obviamente la calidad de mi respuesta va a aumentar y al final tenemos el alcance tenemos que definir cuál es el alcance de mi proyecto al yo tener un alcance muy amplio seguramente no voy a tener mi objetivo bien definido y la calidad no va a estar asegurada al final la gente ve muchas veces en mi experiencia personal muchas veces se juega entre el tiempo y el alcance del proyecto no se define muy bien y creen que la calidad no es un factor que juega ahí entre los dos al contrario dicen olvídate de eso no hay que hablar tanto no hay que definir tanto tú sabes lo que queremos dale para allá nuevamente mi cara porque dicen que eso consume tiempo analizar definir determinar cuál es el real objetivo y considerar los riesgos que tenemos dice que genera que haga el producto más costoso y dice que al final la calidad lo que me lo que me hace es que me me tumba ideas dicen muchas veces esto de hecho es una frase específica que saqué de una reunión me dicen que el costo de calidad me tumba ideas al final yo te digo algo y tú me vas a decir que no es posible bueno si tú me estás diciendo que tú requieres de un material X para poder realizar este producto te estoy diciendo que no que no se va a poder porque al final no va a funcionar por quizás por experiencias previas o un análisis que se hizo la calidad tiene sus beneficios al momento de los proyectos porque nos nos permite prevenir y evaluar y asegurar que estamos trabajando tanto como equipo para algo entonces los beneficios de la calidad a nivel de proyectos nos permite satisfacer al cliente como mencioné antes nos permite aumentar la ganancia ¿verdad? porque ya como dije en esa fase de desarrollo analizamos esos riesgos evaluamos diferentes proveedores diferentes materiales y al final elegimos el que se cumple mejor con nuestras necesidades nos reduce los costos porque al final no hicimos las cosas corriendo no hay destrucción de materiales no hay producto desbaratándose en la góndola y entonces todo eso que sale mal no hay que revertirlo al contrario lo evitamos y claramente nos aumenta la competitividad porque al final podemos ser más eficientes ejecutando proyectos sacando quizás aumentando el rate de 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 proyectos y al final nos convertimos en una organización mucho más competitiva muy lindo todo dije mucho no estoy esperando que lo dijeran inmediatamente entonces les traje una práctica de la vida real que me pasó hace un año y esa común con una idea en este caso me dijeron mira Laura yo quiero un formato exclusivo para clubes en el caso de las leches infantiles nos rb importa república dominicana directamente el portafolio de eeuu pero ellos no tenían un formato para club entonces era mi responsabilidad con la por la solicitud de de mi gerente general crear este formato exclusivo para club para estar presente en los clubes entonces primero la fase uno nos sentamos tuvimos varias sesiones llenamos documentaciones vimos los riesgos que proveedores tenemos de que tamaño lo queremos como queremos que se vea en góndola y así sucesivamente después llegamos a la fase de desarrollo vamos a enfocarnos en este caso en el empaque en sí de nuevo los proyectos son multifactoriales pero no vamos a enfocar en el caso del empaque entonces tenemos que diseñar el empaque de que color lo queremos verdad todo muy bonito entonces después cuando ya tomamos esa información pasamos al desarrollo entonces ok hacemos análisis de empaque le tomamos medida del empaque esto funciona si no no me gusta el color no me gusta la calidad del empaque no me gusta está muy alto está muy chiquito entonces desarrollamos llegamos a ese punto final para después pasar al desarrollo no tengo fotos del desarrollo de la ejecución perdón no tengo fotos de la ejecución porque como dije la ejecución es el día a día el trabajo entonces la ejecución sería ya digamos ya tenemos el tamaño vamos a llamar a la agencia que diseñe el empaque y después vamos a decirle proveedor que nos imprima este empaque entonces ya cuando cuando tengamos esa ejecución lista tenemos pruebas de empaque como ven aquí en las fotos vemos nos gusta si nos gusta la calidad de los colores nos gustan como se ve y al final cuando todo eso ha sido aprobado y vemos que realmente pasan los estándares de calidad las expectativas de calidad de acuerdo a cada departamento mercadeo, supply calidad comercial vamos a al lanzamiento final que este fue al final mi lanzamiento final como ven ya los empaques bien selladitos entonces eso para que ya vean plasmado como se viera la intención del proyecto con la idea de calidad en el empaque entonces nuevamente recapitulando los gerentes de proyecto tienen que tomarse su tiempo para establecer buenas métricas del proyecto para analizar los procesos afectados por el proyecto y comprender el concepto de variación o sea qué impactos qué me puede impactar dentro del proceso que quizás pueda mejorar significativamente la gestión de mis proyectos para como conclusión quiero que se lleven tres puntos importantes de la alineación de los proyectos y la calidad nuevamente la calidad involucra ya productos los defectos los consumidores los sistemas la calidad está al nivel del tiempo costo y alcance es decir que al momento de ejecutar un proyecto tiene la misma tiene la misma importancia de aquellos tres puedes puedes quitar o poner algunos de esos factores pero la calidad se tiene que mantener y la calidad al final solo nos brindará mejores procesos mejores productos trabajadores muchos más eficientes porque van a tener el objetivo claro y consumidores satisfechos aquí en este último slide le dejé algunos textos y cursos y páginas de internet que son de mi recomendación personal está el PMBOK el Project Management Body of Knowledge que es como mi librito sagrado y para todo el que está en la gestión de proyectos también le dejé el libro de Project Quality Management que de hecho está en la página de la ASQ si lo quieren conseguir por Kenneth H. Rose es un libro muy bueno no es muy largo y de hecho les recomiendo que lo tengan para especialmente cuando ya entren al mercado laboral lo tengan de referencia sí le puedo decir que los proyectos no son exclusivos el conocimiento de proyectos y de calidad no es exclusivo al que trabaja en calidad y al que trabaja en proyectos usted puede terminar trabajando en ventas y al tener ese conocimiento de calidad de proyectos solo lo hará un mejor un mejor profesional al final también están las páginas de la ASQ y la PMI ahí hay un montón de información de hecho sé que durante al inicio de la pandemia la PMI estaba ofreciendo cursos gratuitos que de hecho yo tomé que estaban bastante chéveres les recomiendo que entren a ver si hay más material y en el caso de cursos per se hay un curso de LinkedIn que yo tomé como para refrescar de hecho también tiene un segmento donde te enseñan cómo utilizar Microsoft Project si no tienen ese conocimiento se llama Become a Project Manager está en inglés y en español en LinkedIn y también les invito a que revisen en Google creo que no recuerdo quién lo dijo el lunes pero mencionó también con el tema de Business Intelligence y Google va a lanzar unos certificados en marzo y uno de ellos es el Project Management y entonces para los que estén interesados sobre el tema les recomiendo que los revisen entonces muchas gracias aquí les dejo mi información sé que algunos de ustedes ya me han agregado en LinkedIn por favor no no se limiten con gusto yo les respondo cualquier pregunta cualquier duda que tengan y ahí les dejo mi número celular también para que tengan mi contacto en mi correo y siempre a la orden muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Luisa óyeme Luisa Laura pasa cada rato pasa cada rato yo escucho a Nery diciéndole Laura a Luisa el efecto de las hermanas bueno muchísimas gracias Laura por tu intervención la verdad que fue muy entretenida o sea de modo muy didáctico yo sé que tú siempre has tenido una maestra dentro de ti y nada muy orgullosos de la profesional que te has convertido entonces aquí hay algunas preguntitas la primera dice cuál es tu recomendación para definir las rutas críticas de un proyecto mi recomendación siempre es como dije un sinnúmero de veces cuál es el objetivo final y establecer un diagrama al inicio con las actividades entonces siempre es muy importante tener como una reunión como dicen de kick off entonces ya de que tú sabes cuál es el objetivo quién son los involucrados a veces quien tú crees que no sea importante en el proceso sí lo será entonces es bueno involucrar a todo el mundo de acuerdo entonces tú recibes feedback por parte de ellos y después tú creas tu diagrama de Gantt el diagrama de Gantt es lo que te va a permitir definir esa ruta crítica muchísimas gracias aprovechamos la cuña para recordarles que dentro de las concentraciones de la carrera tenemos la concentración en proyectos que ahora mismo está abierta que los chicos la están tomando basado en el PMBOK y tenemos también la concentración también refiriéndonos a la presentación anterior de Héctor la tenemos la de dispositivos médicos que la tenemos eso no había en mi tiempo no había en tu tiempo hemos abierto varios también tenemos en analítica avanzada que trabaja toda la parte de business intelligence y todo lo que tiene que ver con con ese análisis de toda esa data que tenemos por todos lados que a veces no sabemos qué hacer con ella entonces eso nos ayuda a tomar decisiones inteligentes entonces aprovechando este público que está aquí les recordamos que tenemos esas concentraciones al final de la carrera para que ustedes elijan la que les guste más y puedo agregar ese punto o sea por experiencia personal cualquiera que elijen le vaya a aportar no necesariamente porque usted estudió hizo una concentración en business intelligence en la de analítica quiere decir que se va a pasar eso su vida entera son o lo mismo con la gestión de proyectos son conocimientos que le va a aportar independientemente en cuál área decida desempeñarse exacto y te preguntan por aquí que cómo puedes diferenciar un proyecto cuando estamos hablando de un proyecto a la operación normal cómo diferencias si estás trabajando en un proyecto o estás en la operación normal usualmente los proyectos son cosas nuevas entonces de nuevo al tema de Héctor si quiero recibir una certificación o una renovación de una certificación que la empresa no tiene eso es un proyecto ahora digamos si todos los días yo de nuevo sencillo yo agarro este lapicero lo pongo encima de un escritorio eso es un proceso ya establecido eso no es un proyecto ahora un proyecto fuera que en vez de un lapicero ahora es un lapicero y un lápiz o sea cualquier cambio ¿verdad? dentro de un proceso se considera un proyecto está en mute sí muy bien dice aquí que dentro de las cuatro fases si existe una despiación y hay que elegir entre cumplir el tiempo o hacer el producto pedido me imagino ahí la exactitud ¿cuál sería su opinión? ¿por cuál te irías? mira yo siempre me voy con hacer las cosas bien hechas y con tiempo ¿qué es lo correcto? ahora yo no lo voy a mentir a veces yo me jalo lo moño porque los jefes siempre te van a decir mira yo quiero eso por mañana yo no sé y tú le das todos los detalles y no importa porque ellos lo quieren en el tiempo definido pero al final al final cuando tú vas a tomar decisión entre esas restricciones como ¿verdad? se conocen nuevamente analizar esos riesgos entonces si en este caso vamos a a cortar el tiempo bueno si acortamos el tiempo tres meses ¿qué riesgos que nuevos riesgos surgen y cómo nos puede impactar y estamos dispuestos a asumir ese riesgo? entonces realmente esa fue a mi recomendación hacer ese análisis de riesgo y asegurar que valga la pena al final para los que preguntaban al inicio sobre el diagrama de análisis de riesgo que estaban presentando el expositor anterior para ese tipo de cosas sirve también para realmente definir qué cosas yo puedo hasta qué punto me puedo arriesgar o no o qué o qué o qué decisiones me llevan un alto riesgo o un bajo riesgo pues nada muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? chicos si no tienen más preguntas les damos las gracias a ambos por la excelente intervención que tuvieron el día de hoy por acompañarnos y por darnos su perspectiva de la calidad que ya fuimos empezamos desde ayer con desde la calidad 101 que son los principios básicos que estuvimos viendo de la calidad y hoy ya recogimos un poquito cómo vamos aplicando eso en el campo laboral tanto desde el punto de vista de dispositivos médicos algo tan delicado como los dispositivos médicos hasta hasta la parte de proyectos que ya ahí vamos viendo incluso el efecto de la calidad en el servicio entonces muchísimas gracias a todos Ana creo que quiere agregar algo ya para finalizar también darle las gracias de parte del comité por ambos darnos dedicarnos su tiempo para educarnos y mantener la la educación divertida porque ese es el punto me encantó muchísimo la participación de los dos hablo por por la masa de estudiantes hablo como los jóvenes es muy interesante ver como también es divertido el trabajo es divertido ver lo que nosotros ponemos en práctica lo que nosotros aprendemos y nada darle las gracias por darnos esta oportunidad y que queden pendientes para cualquier otra actividad que tengamos sean invitados de UNIVE para siempre gracias y Ana nosotros no somos tan viejos Ectiro y yo tenemos la misma edad nosotros no nos grabamos así son niños todavía muchísimas gracias ah bueno si si ustedes conocen a mi hermana Judith yo soy el más pequeño así que pueden saber si yo soy joven o no